Estamos a lunes por la noche y acabo de cenar, he hecho mi última comida hasta el miércoles por la mañana Aquí tengo los zumos, hay seis y en cada uno pone el orden y la orden Es la primera vez que hago un plan de estos y la verdad que me da un poquito de miedo, no sé si aguantaré, espero que sí Buenos días, ya he hecho mi meditación de 10 minutos y me estoy acabando el agua con limón y jengibre Se pueden tomar infusiones y agua aparte de los zumos Ya me ha acabado la infusión así que vamos a empezar con el primer zumo, naranja, zanahoria y mango Y ayer estuve leyendo y estos zumos son 100% naturales Este está muy bueno Ya me lo he acabado, sigo teniendo un poco de hambre Me los voy a llevar porque voy a pasar el día afuera porque hoy enseño dos clases y volveré a casa bastante tarde Y sí, estamos al día 11 de julio y voy en esta ropa 17 grados No viváis en Londres Es la hora del café Y me toca el segundo zumo Este es de piña y manzana Me he tomado una menta hace un rato Mientras yo me tomo este zumo, en el laboratorio tenemos pasteles, galletas, más galletas O sea, fuerza de voluntad ¿Estás viendo un video de YouTube? Número 2 ¡Oh! ¡Balian basso! 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 Estoy saliendo del laboratorio, he estado haciendo el experimento y tengo mucha sed Son casi la última El tercer zumo, kale, espinacas y manzana Aquí sigo con el tercero y este me está llenando Lo cual es bueno porque tenía hambre He decidido quedarme en la oficina porque primero no tenía ganas de apuntar preguntas Y segundo por no ver a la gente comer Ya casi lo tengo acabado y estoy buscando por internet reviews de gente que ha hecho detox y cosas así Y me he leído la de Nania que publicó en noviembre y os dejaré el link para que la leáis Y la verdad que a mí no me está pasando lo mismo, yo tengo hambre Ella decía que ya no tenía hambre, que tenía ganas de masticar Pero este me está llenando bastante, así que bien Aquí sigo en el laboratorio, son las 4 y 25 Aún no me he tomado el cuarto zumo, aunque tengo bastante hambre y bastantes ganas de tomármelo Pero prefiero esperarme hasta las 5 y poco porque después me toca enseñar clases y no me estaré muriendo de hambre Hola, ya estoy saliendo del trabajo Como veis por aquí llueve Me voy a enseñar mi clase de los martes a Tenkei Wall Street Y cuando llegue allí me tomaré el cuarto zumo Bueno, ya he llegado al estudio No me abren, así que me voy a empezar a tomar el zumo Porque tengo muchas ganas, no aguanto más, tengo mucho hambre Este es de frutos rojos y plátano Y tiene pulpitas, voy a masticarlas Este es el estudio Lugar donde hago clases Tienen un montón de eventos veganos De todo tipo De tapas Ilustración de plantas En belleza Y aquí estoy yo Bueno, ya me ha acabado el cuarto zumo Aquí lo podéis ver Este no me ha gustado tanto porque tenía como un gusto un poco demasiado ácido Pero bueno Me ha gustado el hecho de que tuviera grumito Y ya me he convertido en yoga teacher Tengo la clase preparada para cuando vengan los estudiantes Voy a ver agua Y empezar a estirar Ya he llegado a casa Y estoy muy contenta porque me toca el zumo número 5 Este lleva limón y cayena Huele a jaloomi Que es la comida que más me gusta en el mundo A la vez comiéndose no Es un sándwich de jaloomi Y aguacate No me grabe Me grabe Bueno Y a mí me toca este de limón y cayena Pero está bueno Es como una limonada Cosas buenas de los zumos Esto ya se acaba Voy a por el último zumo Tengo hambre Este parece bastante denso Avena Coco Y piña Uff Que bueno Este no me gusta nada Hola Bueno Estamos a miércoles Hice el detox ayer Y quería hacer un resumen de cómo fue el día de ayer Y algunas indicaciones, consejos Por si os apetece probarlo Bueno Primero de todo decir que antes de hacer el detox Te aconsejan prepararte un poco para el detox En los días anteriores dejar de tomar cafeína Dejar de tomar carne Intentar comer ligero En mi caso tengo que decir que no como carne ni pescado Así que eso ya lo tenía a favor Que llevo como un mes sin tomar cafeína Llevo como una semana también sin tomar azúcares añadidos O sea que lo venía haciendo como muy bien Y escogí el día perfecto Yo creo que esto quizás me ha ayudado a que me sea más fácil Le di muchas opiniones de mucha gente Que a ellos les parecía demasiada cantidad de líquido Que no se podían acabar los zumos A mi no me pasó eso para nada O sea Me hubiera bebido mucho más zumo No me parecía demasiado No sé Los zumos se me hacían cortos Estaban buenísimos todos Menos el último que no me gustó nada Como os digo No me sentí muy hinchada de líquidos Lo que sí que sentí fue hambre Pero un hambre bueno No un hambre de no tener energía No poder hacer cosas Yo ayer hice mi día normal En la sociedad actual Comemos por comer Comemos porque es la hora de comer Comemos por ansia Por gula Por mil cosas Pero muy pocas veces Porque realmente tengamos hambre Y creo que es una sensación Que hay que tener de vez en cuando Es un signo de que nuestro sistema digestivo Funciona correctamente Ya que manda la señal al cerebro De que hay hambre Y la verdad es que fue bastante agradable En ese sentido ¿Cuándo lo pasé peor? Pues quizás de 3 a 4 de la tarde Ya tenía ganas de tomarme el siguiente Y me esperé hasta las 6 Por la noche no me costó nada Me costó acabarme el zumo Que no me gustaba Pero una vez me lo acabé Me llenó bastante Y me pude ir a dormir tranquilamente Y esta mañana no me he levantado Con ansias de un gran desayuno Y esa es otra de las cosas Que te aconsejan Que no sea en plan De tomar zumos A zamparte ahí El desayuno de tu vida Sino que empieces también gradualmente Creo que podía haber continuado Otro día O quizás dos Y espero la próxima vez Probar el plan de 2 o 3 días Para notar más los beneficios Esto era básicamente un test para mí Para ver si lo podía hacer Creo que esto no hace falta decirlo Pero por si queda la duda Esta es una dieta Que se hace un día puntual Dos, tres Pero no es una dieta para seguir siempre Lo digo porque no Parezca que yo estoy aquí recomendando no comer No, para nada Esto es una cosa que se hace de manera puntual Y qué más Pues esta mañana me he sentido súper bien Aún con la sensación un poco de hambre Cuando he masticado por primera vez la comida Ha sido como Que le he notado todo el gusto La he masticado de manera muy consciente No sé Me he sentido muy agradecida por la comida Y creo que es una cosa que eso perdemos Mastica Disfruta la comida Saborea La pinza de donde viene Todo mindful eating Bueno Creo que para mí ha sido una experiencia muy positiva Os animo a que lo probéis Y ya me diréis si os gusta o no Qué os parece Bueno Si os ha gustado este vídeo Dadle al like Suscribiros al canal de Gaudium Vita Y dejadme un comentario Si habéis probado los zumos Si no Si los queréis probar Qué os parece mi opinión Y bueno Os dejo Chao 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 Chao